Si tú quieres que te toque, 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 toque Dale a la lunejita que esta noche vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerla a la serie en la mañana en mi casita vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Dale a la lunejita que esta noche vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerla a la serie en la mañana en mi casita vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Hace rato no la ven pero hoy salgo a beber porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven pero hoy salgo a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le digo que yo no tengo novia La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, me escaparo con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Ella no tiene novia, ay 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 Nadie me la quitó, se quedó, se pegó, creo que se enamoró Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó Si tu novio te termina, porque tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, me esclavo con tequila Hace rato no la vi, pero se lo bebé, porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo armonía Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía, con su voz se asesina Me dice que atrabamos, que mi casa está vacía Esto no se termina, empezamos en la sala y también vamos a la piscina Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla de guaro con tequila Hace rato no la vi, pero se lo bebé, porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novio Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Este es el remix Y otra vez, DJ Negus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!